Son, gira en revés, ahora voy a la de, una vez más antes de la vida, gira en revés, son, gira en revés. Oigan, la maldición de este milagro que es, volverte a ver y en tu boca caer, gira en revés, gira en revés, y dispara con silenciador a tu corazón. Y conspirar la revolución en tu corazón, el tiempo nos irá, la magia se acabó, mira en mis ojos lo que pudo ser y nunca existió. Yo, un pecador que sufre por desviar, deseo y culpa me van a matar, gira en revés, son, gira en revés. Y dispara con silenciador a tu corazón. Y libero de su maldición a ese pecador. Y dispara con silenciador a tu corazón. Y dispara con silenciador a tu corazón. Cuando te conectas no hay gravedad y el cielo cayó Cuando te conectas no hay gravedad y el cielo Cuando te conectas no hay gravedad y el cielo cayó Cuando te conectas no hay gravedad y el cielo cayó Cuando te conectas no hay gravedad y el cielo cayó ¡Suscríbete al canal!